¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Café de Innovación. Hoy tenemos un tema súper interesante acerca de cómo los sentimientos y las emociones van a influir en la experiencia del cliente y pues lo innovador de esta de esta forma de ver las cosas. Arrancamos ahora en un minuto. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado, el mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación. Pues muy bien, ahora sí. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Pues muchas gracias antes que nada y saludo también a todo el público que aquí nos acompaña. Ricardo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. Estamos aquí en vivo en Zoom y en LinkedIn y posteriormente nos verán en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, tengo tengo la fortuna de conocer a Gabriel ya desde hace varios años. Hemos coincidido en algunos en algunos proyectos y pues algo que siempre me ha llamado la atención de Gabriel es pues esa facilidad creativa que tiene y ese amplio espectro de ver las cosas y creo que ese amplio espectro de ver las cosas es precisamente algo que te ha llevado a lo que nos vas a compartir el día de hoy, Gabriel. Cuéntanos un poquito cómo te metes en cosas de innovación, de creatividad primero. Cuéntanos un poquito, o sea, tu background, de dónde vienes, este, cómo está y luego nos vamos directo a tu tema. Ok, mira, este, yo soy diseñador industrial y este, y bueno, desde muy chico te puedo decir que fui un, un, un chamaco pues muy creativo, muy investigador, muy pues inquieto, llamémoslo así, ¿no? Y a tal grado que cualquier cosa que yo pretendía inventarlo yo como, pues sí, como un diseño se lo llevaba a presentar a mis papás, concretamente más a mi mamá, pero fíjate que me dejó muy marcada una frase que ella me decía, al principio me lo chuleaba, ¿no? Pero ya después otras cosas recuerdo que me decía, ¿ahora con qué vienes? Y siempre me decía, no inventes. Entonces esa situación al principio de niño te digo, este, yo no la entendía, ¿no? Oye, mamá, pero si estoy inventando y tú me dices, no inventes, ¿me explico? Entonces yo creo que fue uno de los motivadores que me hizo ver precisamente el meterme precisamente en buscar alguna vocación relacionada con esto. Yo soy diseñador industrial y he desarrollado pues un sinnúmero de estudios, ¿no? En la materia precisamente de innovación, en metodologías de design thinking, en ventas inclusive, porque soy un convencido de que el mayor atributo de toda empresa, pues precisamente son las ventas, ¿no? Entonces he ido cerrando, digamos así, este círculo a partir de la innovación con metodologías establecidas y aprovecharlas precisamente para el diseño de experiencia de cliente y concretamente mejorar las ventas. Perfecto, Gabriel. No, pues clarísimo, creo que es una combinación interesante. Fíjate que de repente los que somos más más tecnológicos, no diseñadores, ingenieros, no nos metemos a la parte administrativa, no mercadotecnia, ventas, este, y los que son de aquel lado como que no se acercan para acá, pero la combinación da cosas muy buenas, la realidad es que da cosas muy buenas, entonces, este, pues adelante si quieres empezar platicándonos un poquito del, del tema, si quieres empezar este, con, con, con la presentación, ahora es que como tú digas. Adelante entonces, e invito a todos a participar en cualquier momento, levantarnos la manita, precisamente que tenemos en nuestros controles, siéntanse con la mayor comodidad precisamente de hacer cualquier comentario, ¿no Ricardo? Y iniciemos con esto, bueno, la innovación detona los sentimientos y emociones de la experiencia del cliente. Ya les decía, yo soy diseñador industrial, cuento con más de 30 años de experiencia precisamente en el, en la dirección de, de proyectos de innovación, diseño de experiencia del cliente, imagen, empaque y embalaje, ¿no? Y les comentaba, bueno, pues los estudios de posgrado que tengo en Design Thinking, en el 2020 estuve en Frankfurt en un eventazo, Ricardo, precisamente del retail, en donde se muestran todos los avances, todas las tendencias que vamos a tener y bueno, pues una serie ahí también de talleres que tuve la oportunidad de tomar, cuento con diplomados en ventas, fundamentos de marketing digital, etcétera, ¿no? Y algo que me encanta hacer es precisamente brindar conferencias, talleres, capacitar adultos, etcétera, precisamente en esos, en esos temas, ¿no? Y bueno, dentro de mis clientes destacados, ahí los estoy colocando, Centro Promotor de Diseño, Mark and Trade Institute, que es un instituto de capacitación para la gerencia media, media alta, Bancomex, Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Pro México, Pro México cuando existía. El extinto Pro México. El extinto Pro México, pero bueno, que ahí varias veces nos encontramos, ¿no? El Instituto Yucateco del Emprendedor, Travex, etcétera, ¿no? Entre otros. Y bueno, te estoy dejando, les estoy compartiendo ahí mi página web de mi marca, cxdesign.mx. Habiendo dicho esto, Ricardo, tú aquí con todos tus panelistas que has tenido, bueno, pues te has tomado, yo creo que cafés express, cafés americanos, rapuchino, este, cafés, este, soluble, todo tipo de cafés. Pero hoy te quiero invitar un café de triciclo. Son estos triciclos que encontramos en la calle, en las banquetas, en las esquinas, en donde un amigo, pues con agua caliente, en un termo, nos, nos, este, invita al café, nos cobra, pues, por el café y el, el pan. ¿Por qué me refiero yo a este café que yo puedo decir que es lo más sencillo, ¿no? Vamos a platicar en esta hora que estemos aquí, precisamente en ello, ¿no? La parte más sencilla de la innovación, la parte que, que a mí creo que, y que a muchos de los generadores de conocimientos la reconocen como el inicio de la innovación, es decir, la creatividad, ¿no? Como primer eslabón. Entonces, a ver, Ricardo, yo, yo pregunto siempre, ¿a quién no le gusta comprar? Para mí es algo maravilloso, pero te pregunto a ti, Ricardo, ¿a ti no te gusta comprar algo? No, definitivamente, creo que a todos nos gusta comprar, Gabriel, o sea, definitivamente, o sea, me atrevería a decirte que a todos nos gusta comprar. Es algo, a mí que yo es, es algo deleitable, te lo puedo asegurar en mi persona, ¿no? Y si sucede, ahí estoy poniendo en una, una fotografía precisamente como fondo, en esa época navideña, cuando es tenemos, cuando es cuando tenemos los sentimientos a flor de piel, ¿no? Y queremos ser recordados en esa navidad, como el tío, como el abuelo, por lo que quieras tú, como el novio, esposo, etcétera, con un presente. Y andamos viendo qué comprar. Bueno, pues, realmente esto es, y cito esa temporada del año, porque es cuando, repito, tenemos los sentimientos más exaltados, ¿no? Entonces, comprar, fíjate, es una experiencia rodeada de sentimientos y emociones, en la cual, precisamente, con la ayuda de la innovación, sabremos entonces cómo alegar a esos sentimientos y emociones para que nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, sea el favorito, ¿sí? Sea el predilecto de muchos compradores, de muchos consumidores. Ahora bien, mira, vamos a ver un video, un video de un anuncio de la cerveza Corona, y este es un video, pues, muy viejo, notarán ustedes en la calidad del mismo, por ahí de los inicios de los setenta. Yo tengo cincuenta y ocho años recién cumplidos, y me acuerdo de estos anuncios, Ricardo, público, de verdad, con mucho gusto. Si nos vamos a esa época de los inicios de los setenta, me darán la razón, pero era un México totalmente diferente, que inclusive, por ejemplo, el sureste, poco se sabía de él, de nuestro país, el sureste de nuestro país. Cancún ni siquiera había aparecido. Los cabos, pues, mucho menos, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que esta cervecera nos ofrecía, precisamente, alegando a nuestros sentimientos y emociones. Ataviada con poderosa armadura, escudo y coraza, cual guerrero de mar, es la langosta, una maravilla natural, y luciendo su líquida transparencia y su finísima calidad, la cerveza es Corona. Bueno, pues, este anuncio, y espero que muchos contemporáneos recuerden de este y otros tantos, Corona nos mostraba este tipo de anuncios, precisamente, de la langosta, precisamente, de las lagunas de Montebello, de las pirámides del sureste, ya decía yo, y que era difícil llegar a ello, ¿no? Pero entonces, esas generaciones crecimos, y posteriormente se hicieron muchos más anuncios, precisamente, con esta finalidad, de fidelizar su marca ante nosotros los consumidores. Ahora, fueron muchas las generaciones que crecimos, precisamente, viendo y teniendo ese amor por esta marca mexicana, porque nos hacían ver que era una marca de representación mundial y que era líder. Yo todavía me acuerdo, Rick, me acuerdo de que me memorizaba parte de los anuncios, y había un eslogan que me encantaba, que decía algo así como, por su dorada transparencia, su blanca espuma y su etiqueta en envase de cristal, yo tomo Corona. Entonces, ¿cómo puede ser posible, no? Que un niño que no tomaba cerveza, se enamorara de eso. Repito, muchas generaciones crecimos con esto, pero llegó un 4 de junio de 2013, en el cual nos dieron esta noticia, que esa marca que queríamos muchos mexicanos, ya había sido vendida. Ante esta situación, yo en particular, y que ya tomaba cerveza ya por esa época, la verdad me sentí traicionado, ¿sí? Me sentí como si una parte de México la hubieran vendido, ¿me explico? Y repito, son sentimientos y emociones lo que nos mueve realmente el tapete, por decirlo de alguna forma. Ahora, ya lo sabemos, ¿no? Hay una gran diferencia entre creatividad e innovación, ¿sí? Creatividad es pensar cosas nuevas, e innovación es hacer cosas nuevas. Pero aquí lo que me llama la atención, lo que yo te platicaba en un inicio de esa situación que mi mamá me decía, no inventes, pues creo que es un tanto el reflejo de nuestro país, por el cual queremos ser reconocidos como altamente creativos. innovadores, sin embargo, no somos innovadores, nos quedamos ahí en ese punto. Ahora, en ese sentido, entonces, yo mi visión particular que tengo precisamente para la gestión precisamente de la creatividad y de la innovación, es esta, ¿no? Esa creatividad es la habilidad para formular ideas originales, ideas diferentes, pero que crean un valor, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se me hace muy interesante es que a partir de ellas, tenemos esa capacidad de transformarlas, las ideas originales, en proyectos de éxito. Y el éxito me refiero a que no forzosamente tiene que ser económico. Creo que tú lo platicabas hace cuatro o cinco cafés precisamente de ello, ¿no? De organizaciones filantrópicas que buscan otro tipo de éxito. Pero en el caso específico precisamente de la experiencia de cliente, ahí sí hay que incidir de forma muy específica que la innovación, ¿sí? Nos lleve precisamente a buscar una diferenciación por parte de nuestros consumidores y tener precisamente, pues, la posibilidad de generar utilidades, ¿no? Ahora bien, a mí, esto para mí, desde hace mucho tiempo lo he tenido yo como como los pilares precisamente en la generación o en el desarrollo de los proyectos. Primeramente, identificar el valor, ¿sí? Generar el valor precisamente para la empresa en la que estemos colaborando y a final de cuentas entregar valor a nuestro consumidor. Dicho de otra manera, ¿no? La innovación como nuevas formas de crear valor. Y esa es la tendencia que estamos teniendo a partir de hace cinco o ocho años. Es decir, buscar que precisamente esos productos, esos servicios creen valor precisamente para nuestros consumidores y o usuarios. Innovación no es crear nuevas ideas, ya decíamos, sino generar nuevos negocios. Y algo que se me hace muy interesante es que la innovación no es el resultado, ¿sí? O sea, lo vemos como si fuera el final, pero no. El resulta, la innovación es una estructura organizacional. Entonces, platicaba hace días también con otro colega, otro amigo en este sentido. Decía que a él le cae muy gordo a aquellas empresas en las cuales tienen contacto con un especialista y lo primero, la razón por la que tienen contacto con el especialista, es para desarrollar innovación. Cuando la innovación sí o sí ya debe de ser un elemento propios de todas las empresas. Es decir, no posicionarnos como como innovación, como empresa innovadora, sino como una empresa que en nuestras filas precisamente se está gestando todos y todos los días en nuestra estructura organizacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí lo interesante precisamente es, ¿qué es lo que nos está entregando entonces la innovación? En primer lugar, la innovación debe de eliminar precisamente las deficiencias y mejorar las ventajas. Esto es algo que yo, a muchas de las empresas con las que he colaborado y que me dicen, oye, Gabriel, es que me parece todo muy bien esto, pero tenemos que ser muy recelosos de lo que estamos haciendo porque no lo pueden copiar. Bueno, sí, pero entendamos que aquella empresa que copia, aquel producto o servicio pirata, sí, nunca, sí, nunca va a poder estar mejor posicionado que el auténtico, ya menos de esta forma. Ojo, podrán mejorar aquellas situaciones que nosotros tengamos como desventaja, sí lo pueden hacer, pero es algo importantísimo en ese sentido, ¿no? Nuestra competencia siempre tenemos que ir adelante de ellos, pues. Otro de los puntos precisamente como resultado es que no debe de incrementar la complejidad y en este sentido también encontramos por ahí algunos productos que para hacer uso de ellos, de repente encontramos que el producto es más complejo en su uso, ¿de acuerdo? Y alegan muchas de las veces que el usuario, que el comprador, no supo utilizarlo, me explicó. Realmente ahí es cuando no entendemos que no le debemos delegar a nuestro comprador, a nuestro usuario, precisamente el hecho de que sea fácil de usar o que lo interprete. El producto o servicio por sí solo debe ser amigable de entrada. Otro más, el tercero. No introduce nuevas desventajas y aquí es otra vez esa situación en donde encontramos que hay productos que nacen ya con desventaja, pero el resultado de la innovación, repito, no debe de introducir desventajas, al contrario, sí, debe de ser una innovación gradual, sí, cada vez debe de ser mejor, cada vez debe de atender de mejor manera a nuestros usuarios. Y la cuarta que le estoy poniendo, algo muy importante que he atendido yo, pues a lo largo ya de este tiempo que llevo como consultor, es utilizar los recursos existentes. A partir de ellos, a partir de nuestro parque de recursos existentes, definir cuál de ellos nos puede ser útil o en su defecto, cuál de los que tenemos, debemos de cambiarlo, debemos de no eliminarlo, sino de mejorarlo precisamente para desarrollar entonces sí, esa innovación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el caso de estudio. Déjame interrumpirte rápido. Por favor. Dos comentarios. Decías, es que con la innovación siempre vas adelante, te van a copiar, déjame nada más dos cosas. Yo este, no va a cosas que te había comentado, yo hago triatlones y entre los triatlones, bueno, hago también carreras y de repente me acuerdo muchísimo, en una carrera iba, estás en la carrera y por ahí estaba un cuate adelante, gordo, 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 o sea realmente estaba gordo, dije este no va a acabar la carrera, pero y en la en la t-shirt que traía en la playera decía atrás, gordo, gordo, pero voy adelante de ti. Pues sí. Entonces, de repente dices, oye, es que ese que va adelante, este, pues sí, seas lo que quieras, que si salió media, lo que sea, pero va adelante de ti. Y la otra, que siempre me, muchos, sobre todo colaboradores, que recién me conocen o que acaban de entrar, me dicen, oye, ¿por qué siempre que das un webinar, un taller o cosas que publicas en internet, no publiques tus metodologías, porque te las van a copiar? Y le digo, mira, cuando yo publico algo, ya estoy trabajando en la versión una o dos adelante de eso. Le digo, me voy a preocupar el día que yo tenga que estar copiando a otros que publican, porque entonces, pues ya voy a ir atrás, ¿no? Me parece, Gabriel, que es bien importante y el hecho de, el hecho de estructurar esta parte de, de la innovación es, 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 es básica, ¿no? Yo, yo colaboro en el Comité Técnico de Normalización de la, de la ISO 56000, que es una norma de gestión de la innovación. Y entonces, cuando yo les digo, no, es que yo estoy, este, estamos diseñando las ISOs de innovación, me dice, ¿cómo puedes hacer un estándar de algo que naturalmente es creativo? Y digo, es que justo dejas que explote la creatividad de innovación y de cuando están las ideas, las tomas, las gestionas para que puedas hacer algo de todo lo que tú nos estabas compartiendo en el, en la diapositiva anterior, porque si no puedes hacer, puedes tener una idea extraordinaria, que sale muy cara, este, que acabas, como, 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 como decimos aquí, ¿no? Salió peor el remedio que la enfermedad, este, o que es demasiado compleja, o que ya no se aplica, o que a la hora de que lo sacas tiene un montón de defectos, y lo hemos visto con cualquier cantidad de softwares, que de repente sale la versión nueva, y sale según esto tan bien, pero que a la hora de que lo usas sale tan mal, que hasta se la brinca, ¿no? Este, la versión 10, dicen, salió pésima, ya mejor empiezas a trabajar en la 11, en lugar de corregir la 10, entonces, esto que tú nos platicas de manera así como muy natural, muy este, créanme que es súper importante, o sea, y por eso quise detenerte un poquito, revísenlo, véanlo, aplíquenlo, porque es, es algo que a veces, Gabriel, cuando estamos trabajando, no nos damos cuenta, estamos tan emocionados con la idea, que nos arrancamos, la implementamos, y luego dejamos que el cliente haga el control de calidad, y a veces no sale, ¿no? Entonces, este, pónganle mucha atención a estos, a estos consejos que nos da Gabriel, y adelante, Gabriel, muchas gracias. No, al contrario, Rick, y fíjate que tienes toda la razón, porque a mí, por ejemplo, la, la, la famosa lluvia de ideas me encanta, pero siempre la condiciono mucho a que la hagamos de una forma muy rápida, ¿no? Generar ideas, generar ideas con un objetivo y entregarlas para la siguiente etapa. ¿Qué es lo que sucede? Nos vamos a la casa con nuestras ideas y las vamos masticando, ¿sí? Nos vamos cada vez penetrando más de ellas, pero nos vamos enamorando de ellas. Entonces, es bien difícil después contrastar esas ideas contra los objetivos. Entonces, en esta situación de la creatividad, esta palabra de ser divergente, me encanta, ¿no? Encontrar muchas ideas, muchas ideas, este, lanzarlas, pero también me gusta mucho la palabra convergente, ¿no? Tenemos que llegar a un punto, y no puede ser que un producto que se supone que va a mejorar, caiga con todas estas desventajas que aquí estamos citando. Me encantó mucho tu, tu, tu punto, este, Ricardo. Ahora, mira, vamos a ver un caso de referencia. Ya veo que tú eres un hombre deportista, ¿sí? A lo mejor hasta te gustan las motocicletas, ¿de acuerdo? Pero algunos de nuestros visitantes, estoy seguro que en este cafecito de triciclo, como ahora te digo que lo quiero ver, vámonos a la parte más básica. Y la parte más básica, fíjense, en este error que incurrió la BMW. Esta motocicleta es la C1, es un caso de estudio ya de escuelas de negocio en el cual BMW acepta que fue un fracaso. Pero al inicio, cuando lanzaron el producto, nos decían que, por ejemplo, esta chica, o chavas, este, con minifalda, o ejecutivos, iban a trasladar a sus trabajos, a sus casas, a donde quisieran ellos, sin la necesidad de tener un casco, guantes, etcétera, ni siquiera ropa, precisamente como la que saben utilizar un motociclista. Aquí tú lo podías utilizar en este formato, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué era lo, por qué era lo que era la situación que ellos así la promovían esta motocicleta? Bueno, realmente la motocicleta, como podemos ver ahí, es una célula de vida, ¿de acuerdo? Tú ibas adentro protegido de esta célula de vida, y era muy difícil que te pasara algo, porque tú ibas amarrado con los cinturones, ¿sí? Porque la velocidad estaba restringida, no era un vehículo de alta velocidad, etcétera. Y bueno, todos los estudios que hizo la BMW pintaban o indicaban que iba a ser un exitazo, pero no, fue un fracaso rotundo, ¿de acuerdo? Y lo que sucede precisamente es que se debió algo bien importante, Rick. Ellos habían desarrollado un ADN con sus consumidores, con sus usuarios, ¿de acuerdo? Ellos inspiraban a esto, a velocidad, inspiraban al equipamiento que también venden, inspiraban precisamente a esa emoción de la marca deportiva, y de repente resulta ser que me sumaban o me ofrecían una motocicleta que no sabía si era una motocicleta BMW o de otra marca, y aquellos que tienen coche, pues decían, pues ¿cómo va a ser eso la seguridad de un coche si nada más es de dos llantas? Y luego, peor tantito esto, no tenías que usar los componentes que te hace sentir el vértigo de la velocidad como el casco, la indumentaria, entonces renunciaron totalmente, repito, a su ADN, y es un fracaso, o fue un fracaso. Hoy estas motocicletas realmente son objetos de culto, se llegan a posicionar de una forma carísima, pero porque BMW no aprendió, reconoció ese error. Obvio, ellos aprendieron de sus errores, se hablaba o se mencionaba que iban a lanzar una nueva, pero eléctrica, ahora que están tan de uso estos vehículos, pero no la han lanzado, ¿de acuerdo? Otras marcas más son los que dijeron, sí es interesante, pero no han funcionado, me explicó. Entonces, ¿en qué deriva o qué fue la situación por la que BMW, a mi manera de ver las cosas, cayó en ese error? Y lo voy a ejemplificar con algo que sucedió con mi hija, la mayor. Mi hija, la mayor, Ricardo y audiencia, ella se certificó como indoor cycling coach, es decir, spinning, ¿de acuerdo? Para los que somos ya más o menos de mi edad que ya les mencioné. Y en ese proceso de certificación conoció a una señora que le decía, ya como coach, le decía, oye Ana, es que a mí me gustaría poner un negocio relacionado con esto que nos gusta tanto hacer, etcétera. Y bueno, que sea deporte, que podamos nosotros las mujeres hacerlo ahí y que podamos nosotros ejercitarnos, repito, y bueno, pues tener todas las ventajas del ejercicio. Alguien, algún familiar, le dijo, oye, pues pongamos un un gimnasio. Y la señora dijo, perfecto, pongamos el gimnasio. Y entonces eran templos o templos del dolor, templos de la inmaculada concepción del dolor. Pero lo que sucede es que pasa esto, ¿no? La forma tradicional de diseñar el negocio, en algunos de los casos es, tengo una idea, oye, quiero poner un gimnasio, ok, de acuerdo, ¿sí? Luego nos lanzamos de forma directa a la producción, ¿sí? Y hacemos la infraestructura o equipamiento del lugar y nos damos entonces a la tarea de la venta. Para mí, esto es alegar, digamos, a lo que llaman los gringos, las tres Fs, ¿no? The three foolish, family, friends and foolish, ¿no? Es decir, familia, amigos y tontos que te van a decir, sí, va a ser un gran negocio. La realidad es que cuando conoció a mi hija, esta señora, le expuso que quería un lugar en donde primeramente hubiera más mujeres que hombres, que las mujeres no se sintieran observadas y que al ejercitarse, realmente hicieras tú una labor de estallido, me explico, de dar la última milla en esto, ¿no? Entonces, para mí, es un ejemplo en el cual, si la señora hubiera seguido estos pasos, es decir, detectar la necesidad, ¿sí? Seguido de generar una empatía con mi consumidor, con mi usuario y, por ende, el conocimiento, y entonces, sí, generar las ideas y pensar precisamente en estos tipos de salones, que ahora ya no les llaman gimnasia, sino salones, precisamente en donde se da el indoor cycling, ¿de acuerdo? Son dos formas muy diferentes de entablar o de pensar en el diseño de un negocio. Ahora, en ese sentido de empatía, veamos esta siguiente lámina, en lo que precisamente nos dicen nuestros usuarios, y nos dicen, nos hacen uso de nuestros productos, de nuestros servicios, y la manera en cómo entonces los tienen y los usan, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí entendemos. Lo principal, precisamente, es comprender, ¿sí? De nuestros clientes, de nuestros usuarios, lo que nosotros preguntamos sobre necesidades explícitas, es decir, oye, ¿quieres ejercitarte? Sí, me gustaría ejercitarme y puedo hacer uso de una bicicleta, puedo hacer uso de una banda, pero son preguntas explícitas, son preguntas fáciles de que ellos no las describan las respuestas. Un grado superior, entonces, es cuando nosotros investigamos sobre sus necesidades tácitas, les damos cierta orientación, y es probable que ellos nos dijeran, fíjate que la bicicleta a mí no me gusta mucho, pero sí me gusta mucho la elíptica, ¿ok? Entonces, atendamos a él. Y finalmente, un tercer nivel, precisamente para entenderlos a ellos, es observarlos, es observar sus necesidades latentes, y aquí creo yo que es la más difícil, porque precisamente a partir de la observación, que repito, es la parte más inicial de la creatividad, podemos encontrar esas necesidades latentes, no decirles a ellos lo que son, sino simplemente utilizarlas para que después nosotros descubramos esas oportunidades ocultas, que son las que a ellos les va a interesar, y les va a fidelizar, y van a fidelizarse sobre nuestro producto o servicio. A final de cuentas, Ricardo, lo que buscamos precisamente con esto es la empatía, ¿sí? Que en un primer grado es la empatía emocional y afectiva. Yo no me quedo ahí, a mí esa empatía afectiva y emocional me gusta precisamente para las parejas amorosas, o padre-hijo, o entre esposos, etcétera. Pero la empatía cognitiva, la empatía de reconocimiento, es la que precisamente nos permite atender esta segunda parte de la lámina, ¿sí? El encontrar esas oportunidades ocultas, ¿sí? Y sorprenderlos con ellas. Ya lo mencionó alguna vez Steve Jobs. A tus clientes nunca le preguntes lo que quieren, porque ni ellos saben lo que, lo que están buscando. Entonces, hay que tener esa observación muy aguda, ¿de acuerdo? Ahora, Rick, vamos a ver un video, este video dura un par de minutitos, pero describe muy bien lo que es la experiencia de cliente. Vamos a ver. ¿Y tú escuchas eso? La balanza de la energía de la energía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry. But we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success. If you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y. No. We are Generation CX. And you can be too. If you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Bueno, decía, este video a mí me encanta y sobre todo me hace, me sigue haciendo reflexionar mucho, pero les quiero compartir una anécdota. En algún viaje familiar, este Ricardo, fuimos, ya sabes, toda la familia con tíos, tías, etcétera. Y este, Acapulco. Y, bueno, pues, este, el típico de, oigan, ¿quién va por los refresquitos y bebidas para los niños? En ese entonces mis hijas estaban chicas, ¿no? Pues yo dije, pues yo voy, ¿no? Y además siempre he sido muy niñero y hay que estar ahí en Acapulco, cruzar, este, hacia la tienda que vi, que está un Walmart enfrente del hotel donde estábamos. Se me hizo, este, un momento agradable con los sobrinos. Pues ahí vamos y nos fuimos caminando. Cuando voy de regreso, ya veníamos de regreso, pues veníamos con lo que habíamos comprado y con los niños. Entonces me hizo muy fácil en ese momento llamarle un Uber, que yo decía, bueno, pues que me lleve aquí al hotel, que está, aunque esté tan cerca. Llega el, el, el amigo del Uber y de entrada cuando va estacionándose me, me, me señala que me mueva yo, ¿no? Insistentemente. Que me haga más para adelante, más para adelante. Bueno, ya caminamos y ya cuando abrimos la puerta, se, nos rodearon todos los taxistas del sitio del taxi de ahí del centro comercial. Nos impidieron tomar el Uber, ¿sí? Mis sobrinos, mis hijas, medios espantados, nos tuvimos que meter hacia el centro comercial y en ese momento nos alcanzaron los taxistas, nos dijeron que, que no podíamos tomar el Uber y que teníamos que tomar un taxi de, 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 de ellos, ¿me explico? La, la verdad, o sea, nos trataron como si fuéramos el enemigo, como lo dice aquí el video, ¿no? Lo que tenemos que entender es que nosotros los compradores queremos ser sorprendidos en todo momento. Queremos ser deleitados por esas experiencias y no tratados como los enemigos. Y por eso es que encontramos, este, de repente productos, servicios, con una innovación disruptiva que en algunos de los casos ya hasta pasa a ser una genialidad. Pero parte precisamente, todos ellos parten precisamente el reconocimiento de las necesidades y de la empatía por mi cliente, por mi usuario. Ahora, ¿qué es entonces eso de la experiencia del cliente? Pues es todo lo que tenemos en algo muy importante, que es el ciclo de vida del cliente con tu empresa. A veces malinterpretamos este ciclo y pensamos que con entregar un producto o gritarle a alguien que ya está su producto, ya se termina ahí esa experiencia. Vamos a darnos cuenta que no es así. En primer lugar, vamos a tener todos estos puntos de venta que están colocados de forma estratégica para que sean utilizados de forma previa, durante o posterior a la compra. Tenemos ahí como ejemplo, lo estoy poniendo, ¿no? La marca, el servicio al cliente, la triple W, el ambiente digital, imagen, storytelling, el establecimiento, el factor sorpresa de empaque, que por ejemplo hoy es muy utilizado en todo lo que estamos comprando de forma online. El boca oído, que nosotros como parte de una organización estemos monitoreando qué es lo que están diciendo de mi producto, de mi servicio, yo incidir en ellos. Utilizar hasta los influencers, nuestros propios colaboradores, el delivery, pero hay otros muchos más. Estos son tan solo un ejemplo. Ahora, todos estos, y ya digo, otros más, nuestro consumidor, nuestro usuario, es como va a medir la propuesta de valor que nosotros le hacemos a él. ¿Sí? No funcionan de manera independiente. Están, repito, ubicados de una forma secuencial, precisamente alegando esos sentimientos y emociones. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ya tiene más de un mes que pasó el Día del Padre, Ricardo, pero bueno, me da mucha risa ahí la imagen que tenemos del lado izquierdo. Algunas de las veces es así y a mí me dijeron, Gabriel, ¿cómo quieres que celebremos el Día del Padre? No, pues una carnita asada. Yo así dije, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que hicieron? Me mandaron al centro. Les quiero compartir esta herramienta que se llama Journey Map, ¿sí? O mapeo de la experiencia. Y se las vamos a compartir de una forma muy sencillita, ¿de acuerdo? Y como les digo aquí, es el ir al súper a comprar la comida para el Día del Padre. ¿Cómo se realiza este mapeo? Su objetivo precisamente es evaluar los puntos en los cuales yo, mi producto, mi empresa, deben de modificarse para tener un mejor impacto ante mi consumidor. Entonces, lo que hacemos es una línea que en este caso se las pongo amarilla. Es una línea intermedia y hacia arriba son las calificaciones o experiencias positivas y hacia abajo las negativas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es colocar cada una de las acciones. Yo aquí de forma inmediata las estoy evaluando, ¿sí? Pero aquí lo importante para hacer el Journey Map es elaborar ese mapeo bien, bien pensadito de cada una de las etapas por las cuales nuestro cliente, nuestro usuario, está viajando. Lo primero yo que hice cuando me mandaron al súper por la comida del padre es elaborar la lista de compras. No fue muy agradable, la verdad, perdí mucho tiempo ahí. Después voy al súper. Y en ese sentido, les puedo decir, me libré de la casa. Que no lo oigan aquí en mi casa, pero bueno, me salí de la casa ya un momento, ¿no? Para mí fue agradable. Después, ¿sí? Me fui a la sección de verdura, precisamente pensando en mi mejor receta de la salsa o qué es lo que iba a llevar ese asado, etcétera. Pero bueno, ahí ese proceso de estar seleccionando la verdura lo califico yo de esta manera. Lo repruebo, pero no con la más alta calificación reprobatoria. Pero fíjense lo que es curioso, ¿sí? A los que nos gusta hacer el asado, nos deleitamos viendo los cortes de carne, más no precisamente en la verdura. Es algo muy curioso. Y por ello es que ahora han lanzado una variedad muy grande de cortes de carne. La siguiente etapa, precisamente, son las cervezas y botanas, ¿no? No hay buena comida si no está la cerveza y las botanas. Y bueno, ahí pareciera que algunas de las veces hasta es una juguetería para nosotros los gustosos del asado. Pero luego, ¿qué es lo que viene? El ir precisamente al área de los asadores a buscar el carbón, etcétera. Y si se dan cuenta, hay una tendencia fuertísima, ¿sí? Precisamente de marcas de competencia, de asadores y de insumos de asado. ¿De acuerdo? Que ahí ese solo tendríamos que llevarnos otra parte del tiempo que ya tenemos, ¿no? Pero bueno, también es muy gratificante para mí estar ahí. Y luego lo que sigue, precisamente, es la parte, ¿sí? De ir lo que yo llamo por el chupito y todo ese tipo de cosas. Que también pareciera que fue una juguetería. Y luego, uno de los elementos es, como ya compré todo, me recordé de la lista de compras, ¿sí? Y entonces regreso por los olvidados, que a mí siempre me pasa eso. Pero más allá de hablarle a mi esposa para preguntarle si queríamos otra cosa o necesitábamos otra cosa, yo mejor le hablo a mi compadre, ¿no? Para saber qué es lo que él realmente le gustaría. Yo ya no le marco a mi esposa. Ya voy a decir, mamá, no, no es así. A mi esposa porque me va a llenar todavía de más productos. Pero mi compadre me va a decir, pues, tráete esto, tráete aquello. Y finalizamos, precisamente, con la pagada. Obviamente, ¿sí? La pagada en las cajas y todo lo demás, hoy por hoy, está mal calificado. Viene una nueva tendencia, recordemos, precisamente de autopago, que ahí va a ser muy diferente. Pero bueno, en este ejercicio lo que nos piden luego es unir los puntos. Y nos vamos a dar cuenta que el viaje no es tan verso como yo hubiera pensado. El viaje, precisamente, es como si estuviéramos viajando en el ratón loco. Ahora, lo que sigue después es, seleccionemos tres puntos que nos llamen la atención. Calificaciones aprobatorias con la máxima calificación o reprobatorias o lo que ustedes quieran, ¿sí? Y después viene, precisamente, la parte emocional, en la cual a la persona que nos esté llenando este Journey Map, le pedimos que nos den notas sentimentales, emocionales. Hay personas o hay autores que esta misma herramienta, aquí utilizan las caritas sonrientes, o la carita roja y la carita verde, etcétera. ¿Por qué hablan de eso, no? Y bueno, anotemos aquí ciertas recomendaciones, ciertos indicativos que nos pueden ayudar a mejorar ese viaje en la experiencia del cliente. Y finalizo yo con esto. En realidad, empieza aquí el festejo, ¿sí? En realidad, aquí muchas marcas se recuperarán y formarán parte de ese festejo. Y es cuando nuevamente, entonces, nuestro Journey Map, nuestro mapeo de la experiencia, dejó de ser tan breve como este que les estoy poniendo de una forma así muy resumida, y empieza a hacerse un mapa de la experiencia del cliente mucho más grande, mucho más complejo, pero es muy atractivo precisamente para las marcas. ¿De acuerdo? ¿Le avanzo, Ricardo? ¿Hay algún comentario? No, hasta ahorita no hay comentarios. Nada más voy a poner por acá nuestra primera encuesta de arranque para ver quién nos está acompañando y qué tanto saben de innovación y de emprendimiento. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, ya sea por acá en LinkedIn o aquí en el chat o en preguntas y respuestas, con mucho gusto las vamos viendo. Dejo por ahí abierta la encuesta si nos ayudan contestándola. Y adelante, Gabriel, ahora sí que me parece que es muy interesante lo que nos estás comentando. Y como siempre les digo, mientras ustedes están viendo esto que nos está compartiendo Gabriel, traten de imaginar cómo aplicaría en su negocio, si algo ya no han hecho, traten de ir, hagan ahí en borrador el mapa, vayan anotando, porque entonces realmente este espacio va a ser algo significativo para ustedes en lugar de ser solo parte del paisaje de lo que están viendo o una aplicación más abierta de las otras ocho que tienen, ¿no? Entonces, adelante, Gabriel, adelante, adelante. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta herramienta? Además de que es muy divertida realizarla, algo muy importante es, ustedes como propietarios de su negocio, aquellos que lo son, hagan este mapeo, ¿sí? Y luego denlo a llenar precisamente a sus colaboradores, pero de forma muy importante también a sus clientes. Y se van a dar cuenta que hay una divergencia total entre lo que ustedes pensaban, ¿sí? Con esa experiencia que están ofreciendo, con la que realmente el cliente las está calificando, las está valorando. ¿Cómo podemos recibir la evaluación de ellos? Todos, la gran mayoría de nosotros, bueno, aquí me atrevo a asegurar es que todos, cuando hemos estado en algún restaurante o en alguna tienda, nos piden llenar una encuesta de satisfacción. Hay encuestas que la mera verdad, yo las analizo y digo, este cuate, el que las diseñó, no tiene la menor idea. Pero hay encuestas de verdad que son muy útiles para escuchar la voz del cliente. Aquí es otra de las cosas que quiero enfatizar. Tenemos que tener todas las herramientas para escuchar la voz del cliente. Y entonces sí que este tipo de herramientas precisamente nos den certidumbre. Ahora, continúo entonces. Fíjense, algo que a mí me gusta mucho. Hablar del servicio al cliente. Ya nos dimos cuenta que el servicio al cliente es uno de los puntos de contacto ante el cliente. Así como es la marca, etcétera. Pero el servicio al cliente es uno de ellos. Y a mí se me hace un poquito esta, una forma, una incongruencia, pero que es algo natural. Cuando nuestro cliente, él fue superada sus expectativas en cuanto a calidad, precio y servicio, generamos lo que se llama un cliente apóstol. Y ese cliente apóstol está ávido de compartir sus experiencias, así como ahorita yo les platiqué del anuncio de Corona, etcétera. Pero ustedes me pueden recomendar precisamente otras experiencias, otros productos, otros servicios. Y esa forma de compartirlo lo van a hacer de manera inconsciente, de forma natural, de forma orgánica. Pero vámonos al caso opuesto. Cuando generamos la insatisfacción con un cliente, y también esa insatisfacción es por estas tres situaciones, calidad, precio y servicio, generaremos lo que se llama un cliente guerrillero o marrullero, o como ustedes lo quieran llamar. Pero es precisamente que sienten ellos la traición y están dispuestos a tomar venganza. Yo estoy seguro que si les pregunto si usted ha sido un cliente totalmente satisfecho, me van a decir que sí. Pero también insatisfecho. Y díganme si no es cierto que de manera consciente queremos cobrar venganza. A mí me pasó hace, el año pasado, bueno, hace dos años que iniciábamos en la pandemia, había cambiado el calentador de la casa, nuevo, y a los dos meses fallaba. Y fue una pachanga para que me lo vinieran a arreglar. Y cuando vinieron a supuestamente arreglarlo, nada más venía el técnico a verificar que estuviera descompuesto. Pasaron mil y un cosas, pero yo tuve que actuar de manera consciente en sus redes sociales para lanzarles precisamente comentarios muy mordaces, muy sarcásticos, para que me hicieran caso. A los tres días yo de estarlos bombardeando de esa manera, me hablan y me dicen que ya tenían la pieza. Coincidencia o no. Pero aquí es la incongruencia que yo les digo. Quisiéramos que nuestros clientes satisfechos hablaran de manera consciente, pero no es así. Dejemos lo que se expresen. Y para ello es muy importante lo que ya decíamos como punto de contacto, el boca oído. Bueno, pues ya entrando a la recta final, mi estimado Ricardo y personas que aquí nos acompañan. Fíjense, el fracaso de un negocio es cuando el costo de adquisición de clientes supera la monetización. Y luego esto a mí me apena mucho porque precisamente vemos tanto esfuerzo que toda la organización de una empresa, los colaboradores, le meten para obtener precisamente un cliente pues apenasmente satisfecho. Y no generamos el volumen de clientes, no generamos la buena experiencia precisamente para salir de esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya es el final. Si me permites, Ricardo, les comparto yo aquí mis datos. Me pueden encontrar por WhatsApp. Les dejo mis dos correos. Participo en LinkedIn arroba Gabriel Cortés Ceballos y en un podcast en Spotify que le hemos llamado Innovación Casual que tratamos precisamente acerca de la innovación pero de una manera muy relajada, muy reflexiva y precisamente de una manera casual. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y escucho cualquier comentario, cualquier duda que quieran tener. Hombre, buenísimo, Gabriel. La verdad es que esta forma de ver la innovación es mucho lo que buscamos en el programa. Por eso es cada semana, por eso es café de innovación porque pues la idea es en un ambiente tranquilo, informal, comentar temas. Pero fíjate, aunque es algo muy simple lo que nos comentas es algo de gran valor. Hay veces que, digo, para que tú hayas llegado a sintetizar todo lo que sabes en unas cuantas láminas, es bien complicado porque es teoría, práctica, experiencias de éxito, de fracaso, tuyas y de clientes. Entonces, es una síntesis muy fuerte que nos estás compartiendo y aquí, para todos los que nos escuchan, es muy padre escuchar. Indudablemente, siempre el escuchar un webinar, cualquier conocimiento nuevo es satisfactorio. Sin embargo, si se quedan ustedes solo con haberlo escuchado y decir, ah, mira qué padre, ah, qué interesante, se quedaron con el 5% del valor de este espacio, o sea, pruébenlo, este, háganlo mañana, háganlo hoy en la tarde, pruébenlo mañana, compártanlo con sus colaboradores, compártanlo con sus, con sus pares en la empresa, con sus amigos y pruébenlo, 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 no le crean a Gabriel nada, no me crean a B, no le crean nada a nadie, pruébenlo, porque igual ya, a lo mejor algo no funciona, pero igual algo sí funciona y a veces esos pequeños detalles, Gabriel, que sí funcionan, pueden hacer la diferencia entre que salgas de la crisis, entre que tengas un negocio altamente exitoso, entre que brinques al siguiente escalón, entre que consigas ese cliente que no te había hecho caso, cosas tan sencillas como, como hacer el Customer Journey, nada más pensar, bueno, qué le gustaría al cliente, qué haría, qué le gustaría, qué no le gustaría, qué experiencias va a vivir, cómo hago para suavizar esas experiencias, todo eso es de gran valor, no necesitas ser extraordinariamente culto, educado y haber tomado muchos cursos como para ver el valor que tienen, y puedes hacer una primera versión muy fácil, y si te funciona, busca a un consultor, por mándale un recadito a Gabriel, dile oye, usamos tres cosas de las que nos dijiste, nos funcionó, queremos ir al otro nivel, yo lo que siempre les comento Gabriel, cuando me dicen, pues qué gano yo, sentándote a ti de consejero, en mi consejo de administración, si fueras más bueno que yo, tendrías una empresa más grande que la mía, y le digo, no tengo una empresa más grande que la tuya, el que más sabe de la empresa eres tú, por eso tú estás allá, le digo, el que más sabe de cómo aconsejar soy yo, por eso yo estoy acá, tú tienes 20 años de experiencia en una empresa, yo tengo 20 años de experiencia en cientos de empresas diferentes, yo lo que vengo a darte es toda esa experiencia sintetizada, ponértela de una manera muy simple en un modelo, que tú puedas absorber, y eso es justo, creo que lo que hoy nos acabas de compartir Gabriel, yo lo aprecio mucho, y insisto, si tienen por aquí alguna pregunta, por favor, anótenla, creo que hay mucho más que ver, hay mucho más cosas atrás, y como tú bien lo dices, es algo tan sencillo, bueno, de hecho, en el video que comentabas de CX, creo que lo expresa muy bien, o sea, no es la generación, no es lo que uso, o lo que no uso, regresamos al tema de las personas, la mayoría, o bueno, gran parte de los tecnólogos, de los mercadólogos, con poca experiencia, creen que el diferencial es de herramienta, y tienes una herramienta tecnológica, y entonces brincan gráficas, y gráficas, y estudios, y gráficas cruzadas de todo, y luego les preguntas, si eso de dónde sale, no saben, claro, 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 y entonces Gabriel, caemos, seguimos, estando al centro de todo, aunque hay cosas muy avanzadas, de inteligencia artificial, el humano, nosotros, seguimos, seguimos estando al centro de todo, y aquella persona, que se le olvide, que el humano está al centro, este, pues es más, es un, es, auguro un gran fracaso, ¿no? Mira, aquí Claudia nos pregunta, dice, ¿el precio de un producto, define la calidad del mismo? Pues no forzosamente, ¿no? Exacto. No forzosamente, mira, yo, me regreso a que yo les quise invitar un café, ahora de triciclo, este, yo, eh, hacía juntas, hacíamos juntas, precisamente, no en el café de triciclo, pero sí con el vendedor, de los tacos de canasta, y nos bajábamos ahí, tres directores, ¿sí? A, a una de las calles perpendiculares e insurgentes, y de verdad, de verdad, salían cosas maravillosas de ahí, por eso repito, no forzosamente es el precio un sinónimo de calidad, para nada, creo yo, que sí hay que pensar más bien, en la experiencia que estamos brindando, y que sea valorada por tu consumidor, como tú quieres que sea valorada, por eso yo decía, utilicemos los puntos de contacto, utilicemos, eh, la mapa, la herramienta de, del mapeo de experiencia, precisamente para generar empatía con ellos, saber preguntar, saber observar, ¿sí? Pero generemos empatía cognoscitiva, no nos queremos en el enamoramiento, ni de ideas, ni de suponer que nuestro cliente debe, y va a ser una cosa que no lo va a realizar. Correcto, y, y, mira, cierro con este, con este comentario, voy poniendo nuestra evaluación de salida, porque como tú bien decías ahí, en una de las láminas, que, que, que decía del, del cliente, ¿cómo sabes? Pues pregúntale, ¿no? A mí muchas veces en cursos de venta, cuando estamos hablando de las necesidades del cliente y la identificación, me dicen, ¿y cómo puedo saber qué es lo que el cliente quiere? Le digo, pues, ¿qué tal si le preguntas, no? O sea, ahí lo tienes, se pregunta, ¿y qué necesitas? ¿Te gusta lo que hago? ¿No te gusta? Este, digo, tan fácil como, como eso, pero muchas veces no lo, no lo hacemos, ¿no? Fíjate que es, yo creo que bien importante el, el poder entender, entender a los clientes, porque de lo contrario, creo que nos vamos a quedar a medias, ¿no? Por aquí Enrique nos dice, hoy los clientes no compran servicios o productos, sino emociones y experiencias que les den satisfacción. Ahí está, ahí está. primeramente nos hicieron la propuesta de comprar productos, ¿no? Recordemos, después comprabamos marcas, hoy compramos experiencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre yo he dicho es, no invites a tus clientes a que te compren un producto, tu producto o servicio, invítalos a que vivan una experiencia. Y para mí es totalmente diferente eso. Sí, y lo pusiste en unas, nos estamos pasando unos minutitos, pero, pero no hay problema. Lo pusiste en una de tus láminas que, que mapeabas una serie de, de actividades y ponías antes, durante y después. Me pasó hace, no sé, la semana pasada entré a un centro comercial, entró un, creo que no me acosé a un Liverpool, un Sears, un Palacio de Yard. Este, iba caminando y entonces volteo cafeteras. Pues yo me acuerdo cuando, cuando ibas a comprar una cafetera, había seis cafeteras, Siete cafeteras. No te miento, había más de cincuenta cafeteras en dos pisos, este, y dices, o sea, ves tanto que ya no sabes ni qué hacer. Bueno, licuadoras, había cien licuadoras. Y, y así cada cosa, o sea, en cada parte que iba pasando, de que te ofrecían un producto, hay tantos, que mejor ya no compras nada, ¿no? Entonces, este, porque hay, hay tantos, ya, ya, la, la diferencia ya no está en el producto, a menos que a lo mejor te encuentres una, a licuadora de estas rojo, chillante, este, que tiene un caballito y está con amarillo, y dices, Ferrari haciendo licuadoras, pues bueno, te llama la atención por algo, pero ya, hay tantos productos que se hacen parte del paisaje, y si no vendes una experiencia completa, que incluye un producto, incluye un blog, incluye, este, un café de innovación, o sea, que, que incluya más cosas, la verdad es que te vuelves parte del paisaje y no pasa nada, ¿no? Entonces es bien importante. No te van a valorar, la verdad, no te van a valorar. No, no dejes, no delegues en tu consumidor precisamente esa estima que debe de ser hacia tu marca, hacia tu producto, hacia tu empresa, pues no se los delegues ahí. Tú lo tienes que generar. Correcto, pues, eh, Gabriel, prácticamente despidiéndonos, te agradezco muchísimo que nos, que nos hayas acompañado el día, el día de hoy, y nada más cierro acá con otro comentario de Enrique, dice, dice, también el recuerdo reiterado o repetido, da esa experiencia una vez adquirido, definitivamente, que es, pues la parte de posventa, que bien lo comentabas, que a muchos vendedores, incluso muy experimentados, se les olvida, Gabriel, se les olvida por completo. Así es, así es, así es, así es. Pues muy bien, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a este café de innovación, nos vemos la próxima semana, y que tengan un excelente fin de jueves, y una, una excelente fin de semana, y pues otra vez, Gabriel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y nos vemos la próxima semana, a todos, muchísimas gracias, y hasta luego. gracias Ricardo, hasta luego a todos. Café de innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia, y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista, y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación, con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano, por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. Transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación.